Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos y este es mi primer vlog Hoy estoy más emocionado que el niño navidad Veamos este caso Hoy les voy a enseñar algo que significa mucho para mí Nuestro premio de plata por alcanzar los 100.000 suscriptores en este canal Este premio es una meta por la que luché mucho tiempo y con todo el esfuerzo y amor que tengo Quiero agradecerles a todos mis suscriptores por su apoyo y confianza Ustedes son lo máximo Antes de abrir esta caja, le pregunté a mi familia qué piensas al respecto ¡Ya nos exhibiste! Mi hermanito hermoso, yo sé lo que te ha costado Llega a los 100.000, sé desde un principio cuánto has luchado Y sé que eres una persona que puede inspirar a los sueños y el trabajo duro y la disciplina Hace que todo se pueda materializar Así que te felicito, sabes que te quiero Y que esos 100.000 se vuelvan 100.000 millones de seguidores para ti Si te quieres, te mando un beso y un abrazo ¡Felicidades hermano por tus 100.000 suscriptores en YouTube! Te deseo que sigas cumpliendo todos tus sueños y metas de parte de tu hermana Y también muchas gracias a todos tus suscriptores que te apoyan Sabes que te quiero mucho ¡Y felicidades! Hijo, hoy quiero felicitarte por el logro que acabas de alcanzar Estoy muy orgullosa de ti y de tu arduo trabajo Tu pasión y dedicación te han llevado al éxito Sigue persiguiendo tus sueños y siempre sea auténtico Te amo y estoy emocionada por este gran triunfo Después de ver todas estas muestras de apoyo No puedo dejar de agradecerles lo suficiente por ser parte de esta comunidad Un abrazo a mi mamá, a mi papá Espero que mis palabras y logros puedan inspirar a otros a perseguir sus metas y sueños Pero antes de sacar este increíble premio de la caja Pero antes, pero antes Soporta Quiero contarles un poco sobre mi historia como creador de contenido Empecé a crear memes en otras redes sociales en el 2010 Lo que me llegó a tener un importante número de seguidores En 2018 decidí crear contenido de manera profesional Y en 2020 comencé a subir videos cortos con regularidad Este último es el formato que más me gusta y que ha sido del gusto de ustedes Por eso es que les comenté Al principio que significa mucho Para mí Porque me tomó más de Una década lograrlo Pero ya basta de charla Es hora de ver el premio Oh my god Esto va a ser épico papus Hoy es un día emocionante para mí Pues finalmente ha llegado el tan esperado momento de abrir la caja que contiene Nuestra placa de los 100.000 suscriptores en YouTube Y la caja está un poco maltratada es porque retiré un poco más de cinta y... Los documentos y etiquetas de envío de la paquetería por seguridad en este video Con gran entusiasmo procedo a romper y retirar cuidadosamente las cintas rojas que rodean la caja Que bendició Una vez abierta pude encontrar una tarjeta que revelaba el nombre del encargado de empacar mi placa en la caja Esta pequeña tarjeta no solo le daba un toque personal a la experiencia Sino que también me permitía conocer a alguien detrás de escena Que ha contribuido a hacer realidad este reconocimiento Te lo agradezco Peter A mí me encontré con una carta de felicitación de parte de YouTube La plataforma que ha sido testigo de mi crecimiento y dedicación ¿Recuerdas a tu primer suscriptor? ¿Y al número 100? ¿Y al número 1000? Nunca lo sabremos Es probable que sí Y estamos seguros que recordarás al número 100.000 Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube Que un amigo les haya contado sobre ti Bien pensado Woody O que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones No importa cómo llegaron a tu canal Lo importante es que se quedaron y aumentaron debido a tu voz única Y al interés por pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste Esta cosa es real hijo Nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad Y nos enorgullece reconocer tu increíble logro de 100.000 suscriptores Con el premio de plata para creadores Felicitaciones Sabemos que hay muchas más historias que quieres compartir con tu comunidad Y que tus fans tienen muchas ganas de que interactúes con ellos Y los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad Esperamos que sigas creando contenido y desarrollando tu comunidad Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones Y te apoyaremos durante todo el proceso Quien sabe, quizá cuando llegues al millón de suscriptores Comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100.000 Ja ja, es si, como si estas cosas pasaran Saludos, Susan Wojcicki, directora general de YouTube Dentro de la caja también descubrí un papel en inglés Muy especial que decía reconoce a tu equipo Recordándome la importancia de valorar y agradecer a las personas que me han apoyado a lo largo de este camino Este gesto de reconocimiento hacia mi equipo me hizo reflexionar sobre la importancia del trabajo en equipo Y la colaboración en el logro de metas Finalmente llegó el momento más emocionante Revelar la tan ansiada placa de los 100.000 suscriptores Tomando la placa en mis manos Sentí una mezcla de gratitud y orgullo Había logrado alcanzar un hito significativo en mi carrera de creador Y esta placa era un recordatorio constante de la pasión y el apoyo de mi comunidad Los amo mucho Cada elemento presente en la caja Desde las cintas rojas de seguridad Hasta la carta de felicitación Y la placa en sí misma Dejaron una huella imborrable en mi corazón Y me impulsaron a seguir adelante en mi viaje como creador de contenido Por último quiero dedicar este logro a mi padre Quien fue mi mayor inspiración y motivación para seguir adelante en mi camino como creador de contenido También quiero agradecer a mi madre, mi hermana, mi familia cercana, mis amigos y colaboradores en línea Por su apoyo constante en esta aventura digital Y por supuesto no puedo dejar de mencionar mi agradecimiento a las plataformas digitales Especialmente a YouTube por brindarme la oportunidad de compartir mi creatividad con el mundo Gracias, gracias, gracias a todos los suscriptores de este canal por hacer posible este logro Estoy muy emocionado y motivado para seguir creando contenido de calidad para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Shaki, me alegro de verte amiga ¿Cómo has estado desde que cortaste con tu ex? Esta la vida me mejoró Uff, amiga, así se habla Oye, ¿y si pedimos una pizza? Bueno, ya estoy marcando ¿Aló, Pizza Rap? ¿Pizzas? Sí, me da una familiar por favor Ah, amiga, ¿tú cómo la quieres? ¿Triple M? ¿Cuál es esa? Ah, que chistosita me saliste amiga Bueno, me da una de esas por favor, aquí la esperamos, chao ¿Puedes abrir amiga? Pedido para Clara Yailin Oh, espere, me equivoqué, este es para otra calle El pedido es para Carla y Shakira ¿Tobedece a factura? Las mujeres facturan Cierto, tienes razón, aquí tiene su factura Amiga, qué deliciosa estuvo la pizza Lo malo es que el repartidor no traía cambio ¿No te da rabia? No da ni rabia, yo me río, yo me río Muchas gracias Eh, estudiante, Contla Brissete, profe Escucha, muy feliz Sí, profe, es que ya sabe que este clima me pone de que súper feliz Ya sabe, café y un libro, de que clima, ya sabe usted, profe Es que bueno que estás tan contenta Este, sacaste el 5 de literatura ¿Por qué, profe? Porque no entregaste el proyecto final, ni hiciste las dos evaluaciones ¿Y no le puedo entregar algo, no sé, un proyecto diferente o algo así? No, póngase a leer su libro Estrada Martínez está Te juro que te quiero, te he querido Y te querré más que a nadie Pero ya no voy a intentarlo más ¿Eres de México? Me gusta mucho tu tierra ¿Quieres que te diga la verdad? ¿La neta de por qué te busco tanto? Sí, la neta Porque yo también soy emo ¿Qué? Lo que acabas de escuchar Yo también soy emo Soy emo Adelante señorita, ¿cuál es su nombre? Hola Becky, ¿cómo estás hoy? Entiendo, ¿ya has ido a terapia o es la primera vez? Genial, entonces, ¿qué te trae por aquí? No lo veo mal, pero ¿qué tipo de mayores? Uff, menos mal, yo pensaba que ya ancianos ¿Y has salido con alguno? Excelente, ¿y cómo te fue? ¿Qué hacía él para que la pasaras bien? ¿En serio, cómo así? Tan santa que te ves Esto ya se salió del tema Dejaremos hasta aquí la sesión No olvides hacer los ejercicios que te dejaré Por favor, recuérdame